Una actividad especial. Mis años infantiles, juveniles y de adulto me he consagrado al servicio del fútbol, como practicante y como directivo. Fui campeón de la Escuela José Carlos Zumaña en el año 35. Fui campeón en el Instituto de Alajuela cuando estaba con Chime, Moncho Arroyo, Alfredo Ruiz, Tigrilla, Quesada, en segundo año. Fui campeón en la Universidad de Costa Rica, primero en la Facultad de Agronomía y luego en el primer campeonato universitario que se hizo en 1942, venciendo a la Facultad de Derecho y peleando el título con mi hermano Lalo Rojas. Luego ingresé con el Alajuela Juniors a los 15 años y yo creo que hice medio partido en todo ese campeonato en el que nos metió el adversario 7 goles a 1. De ahí pasé a la Liga Deportiva de la Juvencia con la curiosidad de que fui primero liguista que mi hermano Jorge, que jugaba en el Alajuela Juniors con Luis Ángel Salas, con una playa de muchachos valiosos que fueron base para que Alajuela obtuviera su segundo campeonato, 11 años del primero en 1939. Y una cosa que yo destaco es que ese equipo era de gente obtenida en las filas del Instituto de Alajuela y que la mayoría se hizo profesionales y que en el ejercicio de su profesión sirvieron grandemente al país. ¿Habían ingenieros agrónomos? Vamos a ver, economistas, era un grupo realmente valioso. ¿Llegaron al Ministerio Público, llegaron a ser diputados? Cinco llegaron a ser diputados, Monje Álvarez, el hermano expresidente Monje, Lalo, constituyente, Moncho Arroyo, constituyente, Alejandro Morera, tiempo después y este servidor. Porque ustedes tal vez saben que nosotros perdimos el campeonato de ese año con la universidad, llevándole cinco puntos. Perdimos con la universidad, con la libertad y con el Orión y perdimos el campeonato. Y Alejandro tituló en las alineaciones, entonces tenía como un interés en que jugara jugadores de la universidad, toda la línea media y un defensa, creo que vieron a Itos. Y Jorge vino y puso el equipo de la liga y triunfamos tres a uno, un gran partido hicimos eso. Siempre es una alegría y un reconocimiento que se mantiene por toda la vida. Era un grupo de gente como Moreda, Bernabolaños, Manolo Amador, Chiseta, Varelón, ya veteranillos, con un grupo de jóvenes como Navarrito, Alfarito. Bueno, yo estaba en ese grupo, Solanito, que hizo una brillante jornada en Guatemala. Es interesante que ese equipo lo usaron los diplomáticos como un medio de acercamiento al gobierno ubico que tenía dificultades con nuestro gobierno. Y entonces consideraron al fútbol como un gran vehículo de acercamiento. Y nos decían que no metiéramos muchos goles, que metiéramos uno y nos quedáramos ahí quietos. Pero la realidad es que ellos no metieron un gol, empatamos, y nos metieron casi dos segundos después el segundo gol y no lo pudimos empatar. En seis partidos, ese fue el único que perdimos. Y lo usaron así como un instrumento diplomático para el acercamiento de los dos países. En el partido con Guatemala perdimos los dos juegos, hasta el punto que el que iba adelante era el Salvador, y dieron por hecho que serían los campeones porque con el último partido, triunfando solo nosotros eran campeones, cometieron el error de alistar en ese sentido las medallas. Y ese partido lo hicimos formidablemente y le ganamos 3 a 1 al Salvador. Fue tanta la molestia de la afición que para ir al hotel tuvimos que ser resguardados por el ejército y salir al día siguiente a las 5 de la mañana en avión rumbo a Costa Rica. En mi vida, para trabajar y para pertenecer a los cuerpos directivos del fútbol, he tomado la iniciativa, me lo han ofrecido. Y algunas veces por el trabajo mismo no acepté, pero estuve muchos años como dirigente de organismos inferiores hasta llegar, como en el año 57, a la Junta Directiva, al presidente de la Junta Directiva de la Federación, que fui 4 veces presidente de la Federación Costa Rica de Fútbol. Y entre los grandes éxitos futbolísticos estuvo el torneo que salió campeón Costa Rica y fue quien que ganó en el año, creo que en el año 69. Yo he sido un estudioso de fútbol. Me ha gustado siempre tener textos y conseguí en Sudamérica y en Estados Unidos. Hago la observación que la vida me dio la oportunidad de visitar Europa, de visitar Asia y de visitar América del Sur. Y como pueden comprender, lo primero que hacía allí era ir a ver los partidos de fútbol. De fútbol.